Con solo dos atletas con experiencias competitivas, los deportistas de tenis y mensa categoría escolar de Cienfogos se preparan para las citas colegiales de 2025. Experimentados y jóvenes entrenadores precisan los detalles técnicos y tácticos con sus pupilos. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Tengo niños aquí que son de la IDE y son niños que fueron a juego escolar el año pasado y también me mantengo trabajando con la categoría sub-9. Esta categoría sub-9 son niños casi en cero, que hay que empezar desde cero, por eso estamos trabajando los ejercicios de coordinación, muchos ejercicios de trabajo multibola para mejorar las técnicas, diferentes tipos de entrenamientos, porque estos niños sí llevan mucho trabajo para cuando pasen a la categoría sub-11 ya tengan una mejor técnica, un mejor saque a la hora de realizarlo, en general todo. Estamos trabajando una coordinación completa de todo. Mis aspiraciones son entrenar para ganar medallas y entrenar mucho para ser muy sofisticados en el tenis de misa. Aquí estamos haciendo física, todavía no estamos entrenando competencia, pero lo que estamos entrenando aquí está muy bueno. Hago ejercicio físico, juego con la multibol. Yo pienso que si se mantiene un trabajo profundo como se está haciendo también en los otros entrenadores que están trabajando con la categoría sub-11, sub-13 y se incrementan en sub-15 a los juegos escolares de este año, yo pienso que sin fuego vuelva a subirla al primer lugar en general. Como otros deportes, el tenis de misa en Cienfuegos no está ajeno a la falta de fuerza técnica. Sin embargo, las estrategias implementadas en la provincia por la dirección del deporte, con el apoyo de entrenadores de los municipios al centro de alto rendimiento y la incorporación de nuevos preparadores, la provincia está entre las punteras del país en este deporte, lo cual procuran preservar en 2025. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.